Nos vamos a Córdoba Capital. Él finalizó su entrenamiento, por más que sea feriado, hace un par de minutos. Es Vladimir Darte que va a charlar con nosotros, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa. Vladimir, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Hola, buen día para hoy, para toda la audiencia. Acá bien, tranquilo. Muy bien, Vladimir, qué bueno, qué buena noticia. ¿Cuándo recibiste esta noticia de ir a España a jugar al fuchibol? Y cerramos todo hace una semanita, así que hace poco. O sea que estás todavía con todo ese entusiasmo intacto. Sí, sí, sigo ahí. Bueno, Blady, nosotros en realidad dimos con esta noticia, con vos, que tiene que ver con Brinkman, que tiene que ver con Ercilia, que quiero que cuentes. Pero a través, la semana pasada hablábamos de la nieve, de este fenómeno que tuvo lugar en Córdoba, en las sierras y demás, en distintos puntos del país, pero principalmente de Córdoba, porque Radio Nacional hizo un posteo tuyo jugando a la pelota en la nieve y dando a conocer la noticia. Sí, sí, fue creo que un día medio raro porque me pasó de todo. Pasó lo de la nieve, pasó esto que me vieron jugando en la nieve y me sacaron una foto y de ahí se dio a conocer todo. Fue una sorpresa para mi familia, para todos, porque no sabía nadie, solamente mi mamá. Así que nada, fue un día medio cargado de... De emociones. Felicidad y sí, muchas cosas. Muchas cosas, qué lindo, qué lindo. ¿Para qué equipo jugabas? Contanos, ¿cuántos años tenés primero? Tengo 19 años y me voy a Barcelona dos semanas y después de ahí me voy al Moncada, a un equipo de segunda. Bien. Ah, bárbaro. ¿Y cómo llega el contacto? ¿Cómo llega este contacto para poder irte para allá? Nada, con todo esto de la pandemia se hace todo virtualmente, así que nada, cargamos unas filmaciones, mis datos en una página y de ahí se dio todo. Bien. De todos modos, vinculado con el fútbol, vamos a ir atrás un poco, Vladimir. Me imagino que desde siempre, contanos dónde tenés tus orígenes, tenés tus abuelos y estuviste haciendo cuarentena aquí en Brinkman, como para que la gente entienda un poco del por qué llegamos a vos con esta noticia, Vladimir. Bueno, yo soy de Ercilia, pueblito de Santa Fe. Hace mucho que jugué al fútbol y siempre soñé con jugar al fútbol, ¿no? Nada, me vine a Córdoba en 2020 a cursar una carrera y a jugar al fútbol. Bueno, si yo todo esto de la pandemia me fui a pasar cuarentena ahí en Brinkman con mi nono. Y nada, ahí medio que me tiré para atrás y en septiembre volví a entrenar acá a Córdoba. ¿Tus abuelos acá quiénes son? Walter Pereira y Felisa Gómez. Viven en calle 25 de Mayo. Ajá, bien, bien, bien. Así que te viniste acá, o sea, está ligado también un poco a nuestra localidad, ¿eh? Tiene sus abuelos viviendo aquí y, bueno, me imagino también el orgullo y lo contento que deben estar ahora con esta noticia. Así es, sí, sí, están ahí, firme en el celular, seguramente, mirando como se puede. Y ahí en Córdoba, ¿jugás para qué equipo? Acá estoy jugando en un equipo de jugadores libres, en una serie A de fútbol amateur, en un torneo competitivo bastante. Bien. ¿Y cómo viene? ¿Hubo un cazatalento, como se le dice ahora, un manager, un representante? ¿Qué hay de por qué? Volví a jugar al fútbol gracias a mi mamá y a un representante que me mandó un mensaje. Yo estaba en cuarentena ahí y estaba medio decaído, ya sin ganas de seguir jugando y nada, creo que fue todo mérito de ellos que yo siga jugando a la pelota. Porque la verdad que ya estaba en otras cosas y como que no quería saber nada. Pero bueno, hoy estoy acá y me toca darle las gracias y nada más que eso. Blavi, de todos modos, vos nombrabas que te ibas a la ciudad de Córdoba para estudiar. Estás haciendo una carrera, aparte de estar, digamos, entrenando para jugar al fútbol y ahora llega esta convocatoria. ¿Cómo te sostenés? ¿Estás trabajando también? Sí, sí. Bueno, estoy cursando Educación Física y en mis tiempos libres de martes y jueves por la mañana, trabajo en una cafetería, mediodía. ¿Ya le dijiste el patrón de la cafetería? Che, te voy a jugar al fútbol España. Ya sabe, ya sabe, sí, sí. Bien, bien. Bueno, qué lindo, che. Así que vas a estar en Barcelona y de ahí a otro. ¡Guau! Ver eso debe ser... No, no debes dormir a la noche, debes estar así ansioso. ¿Cuándo salís para allá? El fines de julio, el 28. Bien, un poquito más de un mes. Sí. No te deben pasar mal los días, ¿no? No te pasan mal los días. No, se me hace meterme. Desde el día de la foto esa, en la nieve, que se me hace largo. Claro. Sí, sí. No, pero mire, vos les hubieras dicho, loco, me hubieran avisado cuatro días antes. Cosas que no se me hagan tan largo. ¿Y quién te va a acompañar? ¿Con quién vas a ir para allá? Me voy solo. Me voy solo. Me lleva a un hombre del club a donde voy a jugar. Ajá. Bien. Ya tenés alojamiento, obviamente. ¿Todos ya te consiguen todos? Sí, todos, todos. Todos, sí, sí. Bueno, che, qué lindo. Qué interesante. Bueno, un momento que fue complicado en cuarentena, que te agarró acá en Brinkman, como a vos, a otros jugadores también, porque el fútbol estaba totalmente parado. Y uno entra, ¿no?, en esa situación de crisis, de no saber para dónde ir, intentar a lo mejor abrir otros caminos. Y que tu mamá, en este caso, ¿vive en Córdoba o cerquita? ¿Carlos Paz, no me habías dicho? Carlos Paz, Carlos Paz vive, sí, sí. Que con esa intuición insistan en que uno tiene que ir por ese camino, por el fútbol. Porque estabas estudiando, porque también trabaja, y su sueño es poder jugar al fútbol en, no sé si en equipos grandes, pero de última fuera del país. ¿Por qué esta va a ser tu posibilidad, Vladimir? Es otra realidad. Sí, creo que hoy, por hoy, salir del país para irme a jugar al fútbol, que es lo que más quiero, es un sueño y nada, creo que hay que aprovecharlo al máximo y nada, a disfrutar también, porque no es solamente fútbol. Claro que sí, a disfrutar. Vos dijiste la palabra correcta, es un juego que es un deporte y vos lo vas a hacer de a poquito a nivel profesional, pero sobre todo eso, divertite, porque además hacer esto, entonces a divertirte y a disfrutarlo minuto a minuto. Y nunca bajar los brazos, mirá, se me había echado la cama, se había echado todo por la borda y saltó la laucha, como decimos, saltó esta buena suerte de concretar un viaje y de poder seguir tu carrera deportiva en España. Nos alegramos muchísimo. Nosotros, Vladimir, la semana pasada nos fuimos a El Salvador con una persona que también se fue bastante joven a probar la suerte en el fútbol y hoy está jugando en uno de los equipos en primera división. Bueno, o sea, con mucho esfuerzo, con ese sacrificio y con las ganas, todo va a ser posible. La verdad que sí, es como muchos marcan, el que la lucha cumple su sueño y quien resiste. Así es la frase que siempre muestra. Sí, señor, sí, señor. Así es, así es. Bueno, y espero que de acá, algún tiempo, en la formación de la selección argentina, ¡ah, Vladimir! Lo tengamos. Qué grande, mirá. Y por qué no para ir a Rusia, ya el nombre medio ruso de Vladimir es un nombre ruso. Así que, bueno. Ahora nos tiene que mostrar España. Bueno, en Barcelona ya queremos el contacto directamente desde ahí. ¿Quién es tu entrenador actualmente, Vladi? Sí, entrenador es Francisco Servidio. Bien. ¿Y están todos los días entrenando? Sí, todos los días. Martes y jueves a la noche por Zoom y lunes, miércoles y viernes normal en el parque o en donde quieran. Bien. Bueno, cuando estés instalado, ya el 28 de julio sale recién. Así que, en septiembre, por ahí, lo volvemos a llamar. Hay una cosa que está instalada para ver cómo van las cosas y nos mostrás un poquitito España a través del celular. Dale, dale. No hay problema. Dale, Vladimir, querido. Bien. Me imagino que a una de las personas que más le va a costar va a ser a mamá o no. Bueno, ¿cómo tomó la familia? Una buena noticia de crecimiento para vos, pero también alejarte, ¿no? De la familia. Mi mamá bien. Mi mamá bien. Mi abuela le cuesta un poquitito, mi familia, mis tíos. Yo soy muy de la familia, así que, nada. Pero bueno, creo que me voy por un sueño, así que no hay nada malo. Exacto. Eso tienen que estar felices también por mí. Seguro, seguro que sí. Vaya y haga su vida, que es suya. Sea usted el protagonista de su vida, como le decimos. Su vida es suya. Los otros son los afectos, la familia, obviamente. Pero dale prioridad a tu vida, que es tuya y única. Disfrutala y vivila. Arma tu propio camino, querido. Te mandamos un beso grande. Gracias por recibirnos y te deseamos todo el éxito, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Y nada, quiero mandarle un saludito ahí a mi nona, a mi familia, a mi viejo, a mi vieja que están prendidos con el celu. Y para toda la gente de Brinkman también. Muchísimas gracias y que anden bien. Gracias. A vos, Vladi. Muchos de tus amigos viendo la tele también, esperando esta nota. Claro, en cuarentena por ahí, conociendo a algunos aquí en Brinkman. Así que gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Chau, chau. Cuídate. Chau, chau. Bueno. Bueno. Pequeño. Vladimir. Bueno. Este... Genial, che. Qué lindo. Y la gente que está colaborando.